...de la reducción del número de personas que puedan presentar enfermedades con un chequeo oportuno. Lesbeth Mejía realiza un informe. Jornada de Salud en Mejía es una iniciativa de la empresa privada en apoyo al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud Pública en la zona de Machachi, donde la comunidad podrá ser parte de chequeos médicos para la prevención de su salud. Crear puentes además con otras entidades para que quien va a conocer el estado de salud de sus hijos, de su familia, ¿no verdad? Tenga también otros métodos donde pueda aprender sobre salud y prevenir en salud. Chequeos médicos como odontología, charlas de alimentación y vacunas, controles de peso, altura y presión arterial, autoexámenes de mama y más. Vamos a hacer una mini ciudad y los niños puedan aprender y las familias puedan aprender sobre vialidad y las regulaciones de vialidad. Es una jornada totalmente gratuita. Bueno, la medicina y la salud con este gobierno es gratuita. Lo importante es tal vez buscar otro tipo de espacios adicionales para que la familia, mientras la madre se está atendiendo, el hijo o los niños puedan divertirse y entretenerse. Jornada de salud en Mejía se llevará a cabo el 14 de septiembre en la unidad educativa Mariano Negrete de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Más adelante en Emprendedores les vamos a presentar a COSI. Ya regresamos con todos los detalles, les cuento de qué se trata. Enseguida volvemos con En Boga.